Me preguntan, Tony, ¿entendiste qué te decimos? Y yo digo, sí, en buena manera me dijiste que estoy un peso por el club y que necesito salir, voy a hablar con mi agente y vamos a ver qué hacer. Pasa el verano, no viene ninguna oferta oficial, nada. Nosotros encontramos una solución, que ayudamos al club, que no sé, con un tema de prima, no sé qué, que alivia mucho, mucho dinero al club y al final todos nosotros bajamos un poco. Prezi me llama al lado y me dice, todo esto que ahora hablamos no vale nada. Si tú no firmas, es que nosotros queremos que tú firmes. Yo me doy acuerdo para firmar este contrato y decimos a Prezi que esto que él ha dicho, que metemos en contrato estas cláusulas, no sé qué. Mando al Prezi, siete días sin ninguna respuesta del club, nadie, no me llama, no me dice sí, no me dice no y ya está, me dice, vamos a mañana, déjame una noche para pensar y hablamos mañana. Vengo al entrenamiento y nada, el míster sabe la cosa y dice, no vas a entrenar por el tema de elección, no estoy convocado en el partido de la Andorra. Por la tarde vengo ahí en el club, estoy hablando con él, él prepara los papeles para que tenemos una prueba que yo puedo ir, no sé qué, y el club me pide olvidar el que me deben y que sobre todo yo pago una cantidad para que el club esté contento. Y él pone el papel al frente del mí y tú estás el jugador de Cartagena, tienes un interés pero no tienes nada oficial y no tiene sentido si tú rescindes el contrato y no tienes nada. Yo digo a él, no voy a firmar y yo ahora, yo sé que tenemos un central, puedo ir a la Andorra y respuesta del Prezi es no. Me pide Prezi si podemos meter que yo no quería viajar, no sé qué, y yo doy acuerdo, vale, puedes meterlo. Todavía no llega oficial nada, viene el lunes, entrenamiento, yo quería entrenar y me dicen ahora no hay vuelta atrás. En ese momento el club te dice, te abre la puerta para salir y te cierra cuando sales y estás en la calle, ¿no? Llego al entrenamiento y oficios me dicen, Tony, perdón, no te podemos tratar, es decisión del club y me sacan del centro deportivo en mis botas. Al final toda esta presión que tenían de la afición todo el verano, que no ficharon a nadie, que faltan jugadores, han metido como a culpa a mí, que no pueden trajer a nadie. Al final me duele esto, pero el tema de dinero me sacan de una manera mala que yo no quería y nada, quiero decir que estoy, que quiero todo lo mejor para Cartagena. Voy a decir también que Paco y Manolo han hecho cosas muy bonitas por el club. No quiero una lucha.